No podía dejar pasar este momento para dirigirme a cada uno de ustedes y expresarle la inmensa alegría que tengo de compartir con ustedes este tiempo de vida, de experiencia y de misión. Quiero al mismo tiempo ponerme a disposición de cada uno de ustedes y expresarles también este deseo y este anhelo de que juntos hagamos posible un mundo mejor y de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan experimentar esta especial búsqueda que ellos tienen de este encuentro con el Dios de la vida. Quiero invitarles, quiero motivarles a que sigamos adelante en este gran sueño de nuestras hermanas antecesoras, de nuestro fundador el Beato Juan Martín Moy, de educar desde y para la vida. Así que les invito a que sumemos fuerzas y hagamos posible diciendo, yo soy Webley, somos Webley. ¡Gracias!